A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien, de regreso aquí en nuestro espacio, tuvimos problemas de conexión vía Zoom con el ingeniero Galvez porque actualmente se encuentra en el hermano país Haití y el internet y la comunicación Haití no es muy buena pero sí hicimos contacto el día telefónica y les damos las buenas tardes, ingeniero, gracias por permitirnos esta llamada, buenas tardes Saludos para todos ustedes, saludos para toda la autoridad de San Francisco de Macorís y también a todos los estudiantes haitianos que se encuentran allá en este pueblo, muy amistad de mí, aquí están allá, es un placer para mí, aquí estoy para responder las preguntas Bueno, como se nos ha ido el tiempo por el fallo técnico, vamos a resumir rápidamente Actualmente hay un conflicto entre dos hermanos países que vivimos en una misma isla con el tema del río Masacre el cual ha traído este conflicto por la desviación que Haití quiere hacer para tomar parte y aprovechar parte del agua de este río históricamente y hay una situación, ¿qué está sucediendo actualmente? ¿qué dicen las autoridades haitianas sobre este conflicto? Bueno, parece que es mentira, aquí en Haití no se menciona nunca en ningún lado en la prensa nacional haitiana Eso se menciona solamente por la autoridad de agricultura, una parte de Juan Amende, pero aquí en Haití no ¿Qué es lo que está pasando? Mire, Haití en este momento está dando seguimiento a todo lo que está diciendo los periódicos nacionales dominicanos a través del río Masacre, que es un río, todavía queda pendiente la sangre de esos compatriotas haitianos Vamos a acordar que de ese río han pasado más de 37 mil muertos y por lo tanto vamos a acordar a la Pada Dominicana que Tujillo pagó a 6.75 dólares a cada haitiano donde Tujillo entregó 250 mil dólares aquel tiempo a presionar haitiano este año Vicente Aquí en Haití en este momento no es una preocupación el río, lo que es preocupante es que ya el gobierno dominicano anunció un proyecto eléctrico que sumitrará el agua de Arte Bonito en Iliaspiña y eso que puede crear un conflicto porque ya ustedes saben que esas aguas abajo de la espiña con esta agua está utilizando para producir electricidad en Cuatro Príncipe o sea que ese conflicto territorial puede generar otras cosas, pero más bien en este momento lo más preocupante para Haití es el coronavirus donde en este momento allá aquí en Haití hospitales como Santo Domingo y el haitiano está acudiendo a la madre de la naturaleza para buscar hojas, para tomar, para hacer los té mientras tanto el coronavirus está ganando la batalla en la isla por completa Ingeniero Galvez, Raquel Ortega le saluda de aquí del toque de queda Fíjese, usted dice que antes de que entremos a lo del COVID brevemente que ya usted ha planteado varios temas ahí sobre la mesa pero antes de cerrarlo, ¿qué conflicto, o sea, de qué forma no ha habido una reunión entre los bilaterales las relaciones exteriores entre ambos países por el tema entonces del río Arte Bonito? ¿Qué es lo que usted entiende que puede generar esa situación? Bueno, eso primero puede generar un conflicto de interés nacionales, o sea, binacionales entre ambos lados ya cuando ayer, por ejemplo, al conmemorarse los 60 años de Tujillo ya las palabras están reviviendo la época de Tujillo pero ustedes sabían que en esta época de Tujillo, del acuerdo de 1929 que Tujillo y el presidente haitiano eran primos, son hijos de dos hermanas pero ¿qué está pasando? Ahora mismo, los intereses nacionales haitianos solamente se ven aquí en Puerto Príncipe porque el gobierno, mientras tanto el coronavirus está matando gente a dos manos en Haití el gobierno sigue con el referéndum, o sea que el río Masacre no es una prioridad para el gobierno solamente un grupo de delincuentes haitianos en la agricultura haitiana pero el pueblo haitiano está muy amermado de lo que está ocurriendo en sí solamente esta tarde en el periodo licenciado salió de que el gobierno ya tiene proyectos el gobierno dominicano tendrá un proyecto de edificación de Erías Piña donde el río Atibonito será utilizado para este fin allí está, allí será el llanto porque el lago Atibonito cruza la provincia de Atibonito por completo y si esa agua no está, el pueblo haitiano en este momento morirá de mucha hambre porque ese río trae beneficios complejos de agricultura para Haití en este momento la bahía de Atibonito desaparecerá Alexander, tú has mencionado, ingeniero, sobre el tema del COVID aquí en República Dominicana hay un rebrote oficialmente, entre comillas por parte de nuestras autoridades de salud en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional aunque ya hay otras provincias que los casos han ido en aumento tú me estabas diciendo que en Haití los haitianos no están, o sea, no es noticia el tema del conflicto del río Masacre, sino el conflicto y lo que está ahora mismo acaparando los medios haitianos es la situación del COVID háblame cómo está la situación del COVID, el tema de la vacuna porque tengo entendido de que ustedes, por ejemplo, se ha escuchado en las plataformas digitales que los haitianos no quieren vacunarse cuéntame sobre el tema COVID-IT Sí, bueno, el COVID en este momento está haciendo su camino en la isla aquí en Haití el pueblo haitiano pobre, infeliz, que no hay hospitales el domingo está buscando las acciones de la naturaleza o sea que buscando lo que se llama el lima ¿Ok? Eso es algo productivo del lado del mar con esta hierba le están preparando unos té para tomar limón, hengibre, ajo Para subir la defensa de la naturaleza Eso está usando los pobres haitianos en los campos pero los evangelios haitianos, refiriendo hasta la corona del libro dice, toda la enfermedad creada por los hombres en Haití habrá su sanamiento pero está utilizando el poder de la naturaleza aquí en Haití se están muriendo algunos jefes por ejemplo, los jefes que han robado muchos cuartos en el gobierno ya han muerto seis de ellos de coronavirus ¿Ok? Por ejemplo, aquí se murió una persona que era director de la Oficina Nacional de lo Asegurado él que ha apretado 120 millones de huaitianos a una persona por 70 años esa persona tenía 50 ya falleció por el coronavirus o sea que Dios está castigando a esos delincuentes haitianos que han robado a todos los cuartos en el país los primeros muertos por virus son ellos No, pero tanto así Las estadísticas Ingeniero hay estadísticas ya de cuántas personas infectadas de COVID cuántas personas han fallecido y el tema de la vacuna si han llegado vacunas y se están inoculando el pueblo haitiano Bueno, primero aquí en Haití solamente en el aeropuerto está utilizando las pruebas por el nariz por la nariz pero una prueba solamente para viajar pero no una prueba de determinar si yo tenga o no el coronavirus esa prueba en Haití da 85 dólares que es más barato que Santa Domingo porque Santa Domingo da 88.40 aquí está 85 o sea que hay un 3 dólares de diferencia eso es lo primero lo segundo es el pueblo haitiano en parte no tiene confianza sobre las vacunas porque la política de la sanidad pública haitiana es una política que está muy debajo de lo que es la confianza social del pueblo haitiano o sea que no hay confianza entre el pueblo haitiano y las autoridades sanitarias haitianas y por lo tanto hay un hay un rechazo contra ese ese la vacuna que que van a regalar Haití pero mientras tanto la marco de ustedes que el FMI entregó a Haití en el cuando arrancó el coronavirus en Haití en el 2019 111.6 millones de dólares y este tiene una aparición y en este dinero oiga bien no volvieron a hospitales ni una clínica este dinero lo robaron y por eso señores me excusa la palabra yo les decía a ustedes hace unos unos minutos los primeros muertos de coronavirus son los ladrones haitianos los que lo que desfajaron al pueblo son los primeros muertos Alexande pero me gustaría saber si hay estadísticas en Haití de cuántas personas están infectadas con el virus cuántas han fallecido y y y y que se está haciendo porque realmente sabemos que es una situación en este momento tenemos 371 muertos desde Carrancuero con el virus hasta el día de hoy 371 que la autoridad ha dado a la prensa nacional de Haití tenemos también doble infectados 11.300 personas desde Carrancuero con el virus hasta este momento ahora bien ingeniero perdón usted cree en esas estadísticas usted mismo la cree eh fíjate son estas llegas del estado de hecho los los estados los dos gobiernos en la isla no están no están hablando mentira porque puede ser que hay más muertos por seguridad nacional bueno yo voy a decir que son tres muertos más de un año de pandemia pero hay más porque acuérdate que los dos gobiernos que están en la isla no están mintiendo al pueblo los dos los dos Haití los dos están mintiendo al pueblo del coronavirus porque eso está más peligroso que nunca aquí en Haití los haitianos pobres oigan bien señores oigan bien señores mujeres y hombres de San Pedro Macorís el enfileo haitiano está está yendo en la madera de la naturaleza hojas para que el coronavirus no le acecha la vida porque en Haití el pueblo haitiano no tiene privilegio de ir a una clínica privada a una cama en Haití no hay cama lo que hay son ladrones porque el FMI y el grupo de los ladrones haitianos robaron 111.3 millones de dólares cuando robó el coronavirus hasta este momento solamente en Haití ingeniero entendemos y por asunto de tiempo tenemos que aprovecharlo para que nos diga sobre el tema de de la delincuencia vemos y recientemente varias personas fueron secuestradas en Haití hay una situación que la gente tiene miedo de Haití por grupos paramilitares si se quiere o guerrilleros que están secuestrando personas como está esa parte y el tema de la política en Haití en este momento que han estado pidiendo la renuncia del mismo presidente haitiano bueno primero déjame decirle que los delincuentes en Haití son manejados algunos por el gobierno porque los delincuentes haitianos tienen M16 tiene M40 armas de puntería armas de guerra que no tienen ni siquiera la Marina Dominicana armas fuertes ¿qué pasa? los ricos hay ya no corruptos preparan los delincuentes haitianos para secuestrar a la gente porque aquí en Haití los secuestradores tienen dueño fíjate qué pasa señores en el día de hoy la palabra delincuencia en la isla de una palabra hay que hablar que tiene alas dos alas pero en este momento los delincuentes haitianos los secuestradores tomaron unas vacaciones por tres meses de hecho ya uno puede ir en el sur sin problema porque los delincuentes cuando van a buscar te buscan en la calle a la luz del día no has echado 70 mil dólares 80 mil dólares para tu rescate ¿me entiendes? pero hay que ver el tipo de armas que tienen esas personas son armas de guerra armas de guerra de todo pero las elecciones el gobierno está preparando lo que es el referendo pero ya el pueblo está rechazando todo esto de hecho que la oposición haitiana prometió de quemar todos los centros el día 26 de junio ahora que habrá un referendo que el pueblo ya lo está rechazando debido a la delincuencia el hambre la hambruna que está sufriendo por los haitianos y la corrupción porque el presidente haitiano el nombre de él está 69 veces anotado en el libro de la corrupción de lo que robaron el dinero petrocarril bueno de verdad que una situación difícil en Haití ya vemos que en Haití no le están dando mente a la situación que ha sido incluso primera plana aquí en República Dominicana con el tema del río masaque gracias ingeniero Alexander luego te vamos a volver a contactar con más tiempo y poder hacer una conferencia video video llamada cuando esté aquí en República Dominicana pero gracias por darnos tu tiempo desde allá desde el hermano país de Haití no hay problema muchas gracias y bendiciones para la gente de San Pablo de Macorís y también para los que están haciendo un trabajo en Vietnam gracias gracias Alexander mira Alexander es una persona sus hijas se estudiaron aquí en República Dominicana medicina él también ha trabajado como ingeniero hidráulico allá en Haití y también aquí en República Dominicana y es muy conocedor de la historia y de la situación porque vive y tiene mucha propiedad ¿sabe por qué? porque vive la situación de Haití él está en este momento en Puerto Príncipe en Haití le preocupa mucho lo dejo bien claro en sus palabras y sobre todo a la hora de saludar como destacó a los estudiantes haitianos que están aquí recibiendo docencia en nuestras universidades en la UAS en la Nordestana por supuesto y en el país completo donde quiera estudiar hay muchos que estudian muchos que no vienen a delinquir aquí sino que vienen a buscarse la vida y aprender su hija estudiaba en Pucamán una carrera egresada de medicina excelente él dejo bien claro cuál es la preocupación que tiene Haití la corrupción la política la hambruna y bueno la falta de credibilidad en la vacuna ellos prefieren morir antes que vacunarse usando hojas y cosas así y usando métodos antiguos eso es normal Haití la medicina natural y esas cosas claro pero lo de subirse en la defensa con los famosos té de hoja natural es válido sí por supuesto pero no podemos confiar y decir que esto me va a salvar de un coronavirus o de cualquier otro tipo de enfermedad lo que me sorprendió Raquel es 371 muertos no están hablando de eso desde marzo de 2020 con qué será que lo están contando creo que en Haití no hay estadística confiable tenemos que ir a la pausa Raquel luego la pausa seguimos con el desarrollo ya en la parte final de este su espacio el toque del mediodía luego la pausa gracias gracias ¡Gracias!